Hay mucha mugre bajo esta sombra, hay que ver la barrera sin justicia, como Virginia, en fin, la volven, que ovarios, ¡no nos vayamos más! ¡No nos vayamos! 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 30.000 compañeras y compañeros detenidos, desaparecidos, presente, ahora y siempre. Los chicos caídos por la bala, casi 100 colociados, presente, las padres que cumplan justicia, presente, ahora y siempre. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!